Ahora, ese punto de los perpasos, ¿eso está claramente presentado en la superintendencia? Claro, por supuesto, la autoridad está totalmente al tanto de todo. Todo lo hemos denunciado, así como se los dije en la anterior ocasión. Todo ha sido denunciado, comunicado de manera oportuna a la superintendencia en este caso. A la autoridad de control para que efectúe eso, el debido control, lo cual no sucede. En ese tiempo, más era a dedo. Hacían unas elecciones, asamblea, y la gente lo que hacía es aplaudir. ¿Qué dice la gente? El señor va a quedar, no hay más lista. Se aplaudía y ya ha ganado, y se ganaba. Ah, no es que la votación. No. No es que iba a disculponer el voto. En veces preguntaban, ¿qué dice la gente? El señor trabajó y todo. En la cooperativa ya la gente comenzó a ver las falencias, a ver los problemas. Y a unos los amedrentaban. Unos no querían meterse en nada. O sea, no, no. Solo pagaban su tarjeta, pagaban sus cuotas para poder trabajar. Y así, en vez de a otros vueltas, la gente de la directiva de ese tiempo y todo, tenían fácil para pasar, para trabajar. Y así muchas cosas. O sea, jubilación, no, Paquillo. O sea, la gente vendía su puesto, su unidad. Decía, bueno, te vendo mi puesto, mi carro, con todo. Pero en ese tiempo no era como ahora, que ahora, hasta hace unos, perdón, hasta hace unos tres años, cuatro años atrás, un carro valía, les pedían 25 mil, usted pagaba, 28 mil, usted pagaba. Porque decían que por la gasolinera, porque uno se aportó mil dólares para comprar el terreno. Mil dólares. Entonces uno decía, te vendo mi carro, te vendo con todo, con gasolinera, con todo. Entonces, el carro valía, digo un ejemplo, 15 mil. Y porque por el puesto y por la gasolinera, le pedían 20, 25 mil. Entonces, no, la gente lo compraba. Unos hablaban, decían, voy a comprar este carro. No, usted quiere comprarlo, los compraban. Pero, como le digo, hasta hace unos 5, 7 años atrás uno compraba y pasaba tranquilamente con su carro. Y ponía a usted a su nombre de su carro y trabajaba, no había problema. Pero ahora ya, ahora ya no, ahora ya no es así. Yo soy socio más de 8 a 10 años, soy socio de la cooperativa, de la Exxon. En la cual, hace unos meses atrás, de este nuevo directorio, yo fui vocal suplente del Consejo de Administración. Como el señor del primer vocal renunció, me llamaron a mí para asumir la vocalía del Consejo. En la cual, ingresé y cuando yo ingresé, vi muchas irregularidades en la cooperativa. Ya, ¿como qué? Por ejemplo, como ya. Yo era el encargado que me dieron, era de revisar el dólar que se recoge a diario en Guayaquil. Y qué pasa, que todo chofer o todo socio que está dentro de trabajar ahí, cancela un dólar. ¿Diario? Diario. Todo chofer o todo. El promedio de unos 70 carros. ¿Por qué son los 70? Bueno, eso es de promedio, porque uno no se sabe, a veces uno no trabaja, o los carros están dañados, o otros los pedidos andan en la calle y todo eso. El promedio de unos 70 carros. Que debía entrar 70 dólares, diario a la cooperativa. ¿Quién era el responsable de la cooperativa? El responsable era el Tango, que trabaja en Guayaquil, tarjetero. Él era la obligación de, daban un reporte, y en el reporte tenía la obligación de dar a la, en la oficina, dejar el reporte y el dinero. ¿Él mismo tenía que dar a la cooperativa? Él mismo tenía que dar a la cooperativa. ¿Eso sí lo hizo él? Ellos lo hicieron, pero el problema es lo siguiente, que por ejemplo en Guayaquil, es que llegaba el jefe de grupo y le pedía dinero. Como era jefe de grupo le daban, le daban 15, 20. ¿Qué hacía el tarjetero? Agarraba y le anotaba. Y por eso nosotros nos dábamos cuenta. ¿Eso estaba autorizado? Eso no, eso ha estado autorizado solamente por el presidente. Con el presidente del Consejo de Vigilancia, nosotros reclamábamos. Cada reunión que teníamos, nosotros reclamábamos. ¿Qué hace el dinero? ¿A dónde va el dinero? Le reclamábamos a la gerenta. Le llamábamos cuando teníamos reunión a que nos diga a dónde va. Nunca nos dieron un resultado. El tema de los traspasos ya es algo que viene teniendo varios años de problemática. Ya que hay alrededor de 40 socios que vendieron sus unidades. Eso significa que ya no querían estar aquí. Por decisión del antiguo presidente y hoy gerente, Buster Maldonado, sencillamente no se les da traspasos. No hay traspasos en la cooperativa. Entonces esos señores que llevan años pagando semanalmente sus cuotas, que casi todos ellos están al día en sus obligaciones, no son socios, no acceden a sus derechos de socio. Entonces me parece una injusticia. Se está cometiendo una injusticia con esas personas que compraron, hicieron un negocio, quieren pertenecer a nuestra cooperativa, cumplieron con todas las normas y sencillamente a este señor no le da la gana de aceptarlos. Los socios que ya vendieron, pues, los que no querían estar aquí, ellos siguen siendo socios, tienen todos los derechos, algunos están de dirigentes ahora, lo cual me parece que moralmente está muy equivocado. Mientras el trámite no se termine, desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para los que les convenga, siguen siendo socios, porque el trámite no se terminó. Pero dice el trámite que el trámite no se termine el cambio de propietario del vehículo. Correcto, el cambio de propietario del vehículo. Una vez que se hace el cambio de propietario, al finalizar ese trámite, automáticamente pasa a ser socio la nueva persona. Me explico. Entonces, por eso todavía los vehículos siguen a nombre de ellos. ¿Qué le dice usted a las autoridades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con respecto a lo que ustedes están viviendo? El problema que tenemos, este problema, ya más de dos años, y no nos resuelven que se pronuncien, que queremos el cambio en nuestra cooperativa, tener un aire nuevo en la cooperativa, que ya haya nuevas autoridades. Más de 25 años y no tenemos ningún cambio. Necesitamos un cambio en la cooperativa. Se escuchaba de que obviamente hay mora patronal en los, en este caso, empleados. Sí, claro. Tenemos mora en el IE, a nuestros trabajadores que teníamos en la cooperativa, se les adeuda. Años anteriores, ya nosotros, en los presupuestos que han habido, están cancelados todos. ¿Qué sorpresa este año han pedido de nuevo ese dinero, cuando ya deberían verles pagados? Es decir, ustedes aportaron para que ellos ya fueran cancelados, pero ellos todavía siguen reclamando. Por supuesto, en los presupuestos de años anteriores, ya están esos presupuestos. Deberían de verlos cancelados. No sé por qué no se ha cancelado. ¿Dónde está ese dinero? Porque deberían ya haberlo cancelado. Qué sorpresa que este año han pedido una cuota de 4 dólares semanales para poder pagar ese dinero que ya hace años debería haber estado pagado. ¿Qué ha escuchado con respecto a que si las personas siguen con las quejas, presentando quejas, porque hay una inconformidad, al menos obviamente de las personas que estén aquí, pueden ser excluidas? ¿De la cooperativa? Claro, sí, sí, se ha escuchado porque... ¿Qué es lo que se ha escuchado? Que quieren excluir por algo, que están reclamando algo verdad, y quieren ser excluidos para la cooperativa. Ok, pero exactamente, actualmente, ¿qué es lo que se ha escuchado? Ah, que siguen jodiendo, que si no se alinean a ellos, que van a ser excluidos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El que anteriormente era el presidente de la cooperativa, Bustemar Donado, hoy día es gerente, ¿qué le ha dicho? Buenas tardes, señores periodistas. Mi nombre es Galo Teneguzniay Soria, soy socio de la cooperativa Exxon. ¿Cuántos años usted tiene en la cooperativa? En la cooperativa Exxon, yo vengo pertenecido más o menos del año 2000, 2002. Estamos hablando 18 o 20 años. Aproximadamente. Y durante todo este tiempo, la cooperativa le co... o sea, usted paga una cuota. Así es, como debe ser. Eso está en nuestros estatutos y tenemos que cubrir y en eso hemos sido... Usted ha ido año, mes a mes, depositar. ¿Usted le descuenta? Semanalmente se deposita, porque si no depositamos, no tenemos tiempo en las estaciones. Entonces, de cierta forma, tiene razón para pagar, pero hay a veces que se le pasa en la mano. Y de lo que usted da, de esa cuota, se paga el personal, me imagino, se paga papelería, se paga servicio base. Claro, efectivamente, es para los gastos administrativos que tenemos ya en el presupuesto anual. Es para eso. Se ha escuchado, obviamente, de que los empleados, cuando son despedidos, no se les paga como de ese debe y no se los tiene, en este caso, afiliados al seguro. O sea, están en mora, padre. Bueno, eso nos enteramos en una de las asambleas donde nos llamó y donde nos presentó esa morosidad. Y la verdad que no entendí, yo personalmente no entendí, porque cada semana nosotros cancelamos. Y además, al empleado que se le paga, lo descuentan para hacer la cancelación en el seguro. Pero, sorpresa, ha habido deudas. Y ahora último, bueno, yo no he ido todavía a cancelar esa cantidad, no. Ahora último, cuando ya se está presupuestado para todo el año y ya hemos pagado. ¿Y qué vuelvan a pagar? Es que estamos volviendo a pagar. Bueno, yo todavía no, pero muchos compañeros ya están pagando los cuatro dólares semanales para pagar la deuda, el seguro, que ya estaba presupuestado y ya te está adentro. Entonces, eso es algo incomprensible. Y si uno reclama esas cosas, vaya a la oficina, en la oficina, o sea, son... ¿Qué le dicen en la oficina? En la oficina, o sea, muchas veces son excusas. Excusas, nada más, porque está en el presupuesto, o sea, no hay lógica para poder entender lo que están haciendo, porque ya está en el presupuesto anual. ¿Y cómo es posible cuando ya está en el presupuesto estamos pagando al día? Oh, sorpresa, ahora tenemos que cobrar otro dinerito para pagar la deuda. ¡Gracias! Telenorte 24 La televisión de Ecuador se ve en todas partes.